muy buenas bueno pues vamos a hablar hoy de los baby toquen es algo que se está poniendo muy de moda y por ejemplo si buscáis en coin gecko mirad si pones aquí no sé si aquí fijamos baby swap baby toquen baby uni baby bnb baby éter baby sam vale y muchos más que hay muchísimos más entonces todos estos toques lo que hacen es que compran con las inversiones que hacemos compran la moneda a la que se refieren por ejemplo está por ejemplo baby uni pues lo que hace normalmente vale es comprar y uni y repartirlo entre los holders de baby uni en este caso baby bnb pues compran bnb y lo reparten entre los holders de baby bnb y así vale igual con este con éter este con sam y demás no quiero decir con esto que todos los tokens que se llaman baby vale y esto tener mucho cuidado sean legítimos y no sean scams de hecho hay muchos proyectos que son scams que están utilizando ese nombre porque saben que mucha gente se está apuntando a esta moda yo os traigo unos cuantos porque estoy investigando ya que dentro de poco va a salir uno muy muy interesante que bueno pues conozco bastante a parte del equipo y creo creo que es confiable ya sabéis hay que tener mucho cuidado con todo pero creo que va a ser muy confiable yo realmente confío en la persona que lleva vale uno de los que lo llevan confío bastante entonces bueno pues me he puesto a investigar y de hecho me he puesto también a probar ya sabéis que bueno en este canal intento probar todo o casi todo de lo que hablo y bueno pues aquí no iba a ser menos entonces vamos a empezar con cake bank vale esta la descubrí creo que fue ayer si nos vamos aquí mirad no sé si habéis visto vídeos anteriores pero en coin rico tenéis aquí un apartado que es reciente de acuerdo los añadidos recientemente vale pues yo ayer entre aquí me puse a mirar si había algo interesante vale esto es que salen fijaos de hace dos horas de cuatro horas cada seis horas esto casi cada hora hay un montón de cosas y vi este mirad aquí cake bank vale salió ayer como os comentaba y lo vi bastante bajito entonces fijaos lo que ha subido así que esta vez he triunfado por una vez en la vida no algunas veces más pero esta vez sí que ha sido bastante interesante y además creo creo que he hecho las cosas bien aunque luego me puedo arrepentir porque la moneda suba más pero esta vez he cogido beneficio ahora os voy a enseñar cuál ha sido mi estrategia y cómo voy a seguir procediendo de acuerdo bueno pues aquí tenéis la lo que es la moneda entonces yo entré en el proyecto le estuve revisando me pareció bastante interesante de acuerdo aquí que hacen un 8% se redistribuyen de todos los holders en cake cake ya sabéis que es la moneda de pancake swap y es un pedazo de moneda una moneda que puede llegar a los 60 dólares otra vez y que a mí me gusta mucho de hecho es una de las inversiones que tengo entonces si a mí me van a estar dando cake por jodear este token que me ha costado casi nada de hecho invertido solo 50 dólares de acuerdo ahora lo vamos a ver pues que mejor no entonces un 2% se la se demanda digamos a la liquidez para que cada vez haya más liquidez en pancake que es donde se puede comprar la moneda y así nunca falte liquidez de acuerdo y ayuda a que la moneda se mantenga en precio hay un 2% para marketing a mí no me han pagado nada por hacer esto a ver si ven el vídeo y me mandan algo y un 51% que se ha quemado del supply vale se ha quemado yo todavía eso tengo que estudiarlo vale muy bien porque no sé por qué se queman siempre al principio un 40 o un 50% eso todavía y si alguno lo sabe por favor que me lo explique en los comentarios porque es verdad que se lanzan monedas que dicen mil millones pero se ha quemado el 50% y no sé por qué se quema justo al principio vale eso me gustaría todavía investigarlo y sé que lo voy a descubrir prontito pero bueno por si alguno también del canal quiere aportar estaría genial bueno pues la cosa es que eso la vi ayer entré ha subido casi más de un 150% vale aquí tenéis el white paper vale aquí veis un poco todo lo que se está haciendo todo lo que se va a hacer y lo que se tiene pensado para el 2022 lo tenéis en la página vale lo podéis descargar es muy cortito la verdad vale aquí explica por qué lo hacen así vale y por qué compran que aquí y demás por aprovechando el sistema proof of state de acuerdo la diferencia con los feed por ejemplo de rc20 a los de binance y demás de acuerdo bueno pues ahí tenéis eso voy a ir cerrando ventanas porque si no mirad aquí tenéis ahora mismo el estado de la moneda ahora mismo vale fijaos que ha subido un 174 por ciento en btc un 185 y en bnb un 182 vale vamos a poner esto en siete días por ejemplo es que no no coge más vale pero fijaos yo la compré bastante bastante barata mira que ahí tiene cuatro ceros aquí ha perdido ya un cero así que la moneda va perfecta está subiendo como la espuma es momento de entrar no lo sé vale ni es una recomendación porque porque ya ha subido bastante ya ha subido casi un 200% seguro que más tarde o más temprano va a haber una corrección yo en este caso sí que entrado justo al principio y me he podido beneficiar de eso vale cuánto invertí yo ahí bueno pues lo vamos a ver aquí mira aquí tenéis 24 de agosto a las 10 de la mañana de acuerdo compré 50 dólares vale cuánto ha subido 47 dólares más que he hecho hoy 25 a las 8 de la mañana no habían pasado ni 24 horas y he vendido una parte entonces esa parte me han devuelto 47 qué quiere decir eso que sólo me faltaría tres dólares por recuperar la inversión pero he dejado ahí la mitad es decir de los 631 mil que me dieron vale de cake bank he dejado 300 mil 300 mil uno me ha quedado exactamente tener en cuenta que se queman cada vez que hay una transacción se queman vale y esos que se queman se convierten en cake que son para comprar los cake y demás entonces si compráis yo compré por ejemplo 700 mil me llegaron 630 eso lo tenéis que tener en cuenta pero bueno aquí tenéis el profit al final está siendo de un 86 por ciento vale por lo que por lo que he vendido ahora mismo todavía me queda 46 dólares es decir son más de 90 dólares y yo solo invertí 50 y eso ahí además en mi wallet vale fijaos aquí vamos a irnos a donde estaba esto aquí fijaos entrada me está entrando cake esta me ha entrado cake esto me ha entrado cake esto me ha entrado cake esto me ha entrado que es como entrado rápido en esa moneda fijaos estos tres me están entrando cake todo eso me está entrando cake vale desde ayer vale y algo más porque veis que han pasado 14 horas y llevo unas 24 ahora mismo ahora mismo llevaría unas 24 horas con el proyecto y ya me han entrado todas estas entradas de cake aparte de que ya he vendido es decir yo creo que ya con lo que he recuperado de cake y lo que he vendido ya tengo mi inversión de los 50 dólares cubierta y sigo teniendo casi 50 dólares ahí pues para que sigan dándome cake mínimo tenéis que tener 200.000 cake bank para entrar en el reparto de acuerdo de la redistribución está eso también hay que tenerlo en cuenta aquí lo tenéis hay que tener un mínimo de 200.000 pero como podéis ver bueno pues ésta me ha salido bastante bastante bien vamos a pasar a otra que no me ha salido también pero bueno ahí estamos en este caso si se trata de baby usdt de acuerdo aquí lo tenéis baby usdt también compré esa moneda y ya me han devuelto 1 con 33 dólares lo que pasa que en este caso yo compré 100 dólares y ahora mismo el valor es de 42 que quiere decir que ha bajado muchísimo vale he perdido ahora mismo un 42 por ciento vale yo compré 100 dólares y ahora mismo mi valor es 42 pero qué pasa que ahora mismo está subiendo otra vez perfecto y aparte también me están dando algo de usdt si podéis ver aquí a ver si lo perdón aquí no aquí a ver si lo encuentro porque aquí se están dando menos pero mira aquí tenéis 23 céntimos vale aquí tenéis 23 céntimos no sé si por ahí arriba y más de acuerdo pero ya os aseguro que hay más de entrada de acuerdo me están entrando también de vez en cuando no tanto pero si me está entrando que hay como veis he entrado antes y eso es lo que estoy aprovechando pero bueno aquí tenéis esta que también está dando beneficios vale esto es lo que puedo conseguir más o menos por hora y esto por día también llevo más o menos un día así que bueno en un mes a lo mejor recupero más o menos la pérdida que he tenido si no sube la moneda si sube la moneda pues perfecto una vez que suba la moneda intentaré recuperar mis 100 dólares igual dejaré el resto ahí vale para seguir teniendo beneficios y conseguir recompensas bueno pues vamos a pasar a otra doge mongo en este caso se trata de un juego es decir aparte de que es una especie de baby toque también es un juego no está lanzado todavía de acuerdo está pronto estará aquí tenéis un poco la presentación y demás pero aparte de eso a todos los que tenemos que aquí tenéis el white paper de lo que es el toque de acuerdo aquí lo tenéis vamos a ir aquí mirad 7% de redistribución en 2g coins vale un 7% se distribuye en 2g vale a todos los que tengamos un mínimo de 2 millones de token en la wallet de acuerdo todos los que seamos holder y tengamos más de 2 millones se nos van a repartir yo también como vais a poder haber ver aquí tengo por aquí arriba este también es verdad que no está repartiendo mucho aquí lo tenéis vale pero mira de vez en cuando esto pues nos llega 0.22 2g vale y ya sabéis cómo es 2g que y más ahora que por lo visto entrado vital y todo por ahí en medio la que se puede liar así que también estoy bueno pues de vez en cuando recibiendo recompensas en 2g este sería 2g y por último os voy a hablar de uno que se llama baby yorki que es un poco diferente vale pero que también tiene muy muy buena pinta mirad aquí tenéis aquí vamos a poder stackear y farmear todavía no tenemos que hacerlo pero es una de las cosas que va a hacer que el token pegue otro subidón vale aquí tenéis bueno el roadmap del proyecto es un proyecto que sigo bastante llevo ya una semana un par de semanitas ahí viéndolo más o menos y la verdad es que se está aportando muy muy bien mira si nos vamos a la gráfica vale fijaos a ver que toquen aguanta esto fijaos nate tiene una subida corrección pega subidón corrección vuelve a subir más corrección sube 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 corrección vuelve a subir mirad que ha estado aquí ahora en este margen ayer o si hoy ha sido esta mañana ha tenido una corrección brutal pero mirad como otra vez se empiece a recuperar y mirad que ya tiene aquí un soporte bastante bastante interesante de acuerdo así que es un token también para estudiarlo porque la verdad es que está portándose muy muy bien de después de todo lo que hemos visto todo lo que hemos invertido vale ahora mismo es uno de los que yo sí que ha puesto vale porque también tengo información y sé que hay un equipo ahí potente detrás vale tienen los lp bloqueados por dos años aunque esto también te lo prometen los hackers y los scammers sobre todo vale hay un 8% de transacciones vale de de feed vale que se va a marketing a donaciones y al equipo un 5% que se distribuye entre todos los holders vale pero en este caso se distribuye el mismo toque vale aquí lo tenéis y hay un 3% que también se manda a liquidez para que haya cada vez más liquidez en los exchange y así bueno pues mantener un poco el precio y el estado de la moneda bueno pues estos son cuatro de los proyectos hay muchísimos más ya ya os digo si aquí ponéis baby como hemos visto antes os van a salir y si le damos a intro a ver todo lo que sale bueno no me ha salido el primero no sé cómo podría que saliese más pero bueno baby mira baby a baby nada te dan nada sólo para que vence baby te dan bnb bake usd fijaos podéis estudiar todos qué pasa que muchos cuando ya están estabilizados quizás sea mejor momento para entrar por ejemplo este baby swap pues mira este ahora mismo ha subido un 400 un 200 un 200 un 23 y ya empieza a tener aquí una pequeña corrección es buen momento para entrar yo ahora mismo en este precio si ha subido un 400% yo no me la jugaría vale tendría que estudiar el proyecto me tendría que venir aquí vale ver su página web ver la ver la gráfica vale aquí nos conectaríamos si quisiera como no voy a hacer ahora mismo nada con esto vale aquí tenéis incluso soporte bueno pues aquí tenéis el precio mira la verdad es que tiene buena pinta porque parece que se lo están currando aquí tienen esta gente ya tienen montado farms con un 200 de api tienen mira podéis por ejemplo aquí si tenéis zoom los podéis meter y conseguir baby los que tenéis monedas de juegos y demás aquí bueno pues hay un punto donde podéis utilizarlo hay muchos juegos lori también está por ejemplo en a beso app vale wizard es un proyecto que voy a intentar no sé si hoy pero hablaré pronto de él porque me parece interesante si cumplen lo que lo que están diciendo la verdad es que éste está bastante bastante potente pero habría que ver la gráfica de acuerdo eso sí han empezado de abajo arriba todo lo contrario de muchos tokens fijaos que ha empezado vale en un precio muy muy bajo vamos a ver en 30 días a ver si no sale la gráfica vale y fijaos la subida que ha tenido vale la mayoría de esos toquen que salen en 30 a 40 dólares y luego se van a al piso como se suele decir con al suelo bueno pues aquí está ocurriendo todo lo contrario así que puede ser interesante incluso entrar aquí o en una pool vale mirad puedo ganar wizard vamos a ver si podemos meter baby gana baby esta que ando baby esta que a baby para ganar zoom bueno aquí podéis incluso eso ganar monedas de juegos que luego ya sabéis que algunos están por salir o están recién salidos en principio aquí todo el steak es de baby es decir de esta forma no pierde no pierde no pierden valor vale porque al contrario todo el mundo va a querer esta que ar y luego va a mantener no haber mucha gente vendiendo la verdad es que una buena estrategia bueno fijaos que este es uno de ellos vale y nos tendríamos que tirar un buen rato revisando todo esto echándole un vistazo mirar todos los apartados que tiene vale 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 para ver cada uno de ellos playground vale fijaos aquí tiene un juego para predecir vale un poco como lo tiene también pancake bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo yo recién estoy aprendiendo un poco de todo esto de los baby sé que muy pronto os voy a traer al canal un pedazo de moneda, voy a intentar traerla en la presale, ¿de acuerdo? Así que estaros muy atentos porque esa sí puede ser una moneda que nos dé muchas, muchas, muchas alegrías. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Chao!